Esos son los titulares de Hoy Casanare, el informativo. La Secretaría de Obras Públicas socializó pavimentación de la vía Tacarimena.9. Los usuarios de NERCA ya tienen la voz interna en la empresa para su defensa. Cámara de Comercio capacita al empresario de la región. Alcaldía Municipal y Secretaría de Salud lanzan estrategia de salud mental en Yopal. Peligro constante para toda una comunidad por falta de un puente. Hoy Casanare, el informativo, con Leonora Alvarado. Con el patrocinio de Comunicamos Más. Presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, queremos saludar a todos nuestros televidentes en el municipio de Yopal y el departamento. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. La Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal de Yopal realizó la socialización con la comunidad de la pavimentación de la vía del corregimiento de Tacarimena y Punto Nuevo. La Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal de Yopal realizó la socialización de la pavimentación de la vía del corregimiento de Tacarimena y Punto Nuevo, con la comunidad de las diferentes veredas que corresponden a este corregimiento de Yopal, en búsqueda del desarrollo de esta población y brindar beneficios para esta comunidad. Estamos aquí socializando el proyecto con las veredas de aquí de la región, Tacarimena, San Pascual, Punto Nuevo, Barbillal, El Amparo. El objetivo de esta reunión es explicarle a la gente el alcance de la obra, el costo de la obra, cuál es su beneficio y todas las características que va a tener la obra para su construcción. Esta pavimentación se logra gracias a la necesidad que la misma comunidad del corregimiento ha manifestado en repetidas ocasiones, pues el tener vías en óptimas condiciones ayuda para su fácil acceso a la población y asimismo pueden generar mayores ingresos para este territorio. Se ve la necesidad, la comunidad ha pedido que se paviente esta vía, ¿por qué? Porque esta es una región ganadera, una región de mucho futuro turístico para el municipio de Yopal. Entonces, una vía que se necesita para su pavimentación, ¿por qué? Porque trae muchos beneficios, es una región de mucho desarrollo y va a ser una vía que va a beneficiar a muchas veredas aquí de este municipio de Yopal. Ante esta solución de la pavimentación de la vía, ahora la preocupación para la población es que con el paso de los vehículos de carga pesada que transiten para llegar al punto donde se realiza esta obra, deteriore el tramo que esta comunidad ha gestionado. Es por ello que piden al ente encargado de usar la vía de matepantano para así no generar daños en lo ya elaborado. Lo que le solicitaríamos nosotros a la empresa que va a hacer esta pavimentación es que utilicen la vía matepantano, que es la que está, no la tenemos pavimentada, pero la estamos en condiciones de arreglo, nos serviría también porque nos están ayudando a mejorar la vía. Asimismo piden al alcalde de Yopal que se acerque a las múltiples reuniones que se realizan en este corregimiento, que son de la jurisdicción del municipio y así escuchen cada una de las necesidades que ellos tienen. Es muy importante, le pediríamos también con mucha importancia que el alcalde nos acompañara en muchas reuniones porque no hemos tenido la oportunidad de hablar con los del corregimiento de Tacarimena. El Palacio de Justicia de Yopal será entregado a mediados del 2014, así lo manifestó el delegado para el Casanare del Consejo Superior de la Judicatura. Gran controversia se ha generado alrededor de la construcción de la sede del Palacio de Justicia de Yopal, puesto que la obra se inició en 2007 y hasta la fecha no ha sido entregada, razón por la que el Consejo Superior de la Judicatura realizó una alta inversión para dar continuidad a la obra y poder entregar esta edificación. Vamos en un nivel alto de avance de la misma, hasta el momento se han invertido 8.700 millones de pesos, estamos en terminación de obra prácticamente, queda pendiente lo de equipamiento y amoblamento. El Consejo Superior de la Judicatura aclaró que este ya no será un elefante blanco más en la ciudad, puesto que a mediados de 2014 se estará dando la finalización y posterior entrega de la obra para beneficio de los yopaleños. El Palacio de Justicia ya podemos decirle que no lo es, porque a Dios gracias el año entrante a mediados de julio-agosto estamos terminando en total la obra, con una última inversión que acaba de realizar el Consejo Superior de la Judicatura, con vigencias futuras, el Ministerio de Hacienda ya dio el aval 6.500 millones para la terminación del Palacio de Justicia. Esta edificación contará con los más altos estándares de calidad y será uno de los edificios más modernos, no solo de Yopal, sino del país en general por el equipamiento con el que va a contar. Cosa de buenos espacios, van a funcionar 15 salas de audiencia, que eso es muy bueno, 20 despachos judiciales, 8 para tribunales, 4 administrativos, 4 al superior, existe también un auditorio muy completo, muy tecnológico. Una de las principales causas de los retrasos en la obra se debe a la falta de gobernabilidad en Casanare, puesto que no se pudo obtener los recursos por parte del departamento para la continuación de la construcción. Eso impidió el ajuste de proyectos que hacíamos cada momento, entonces el Consejo Superior de la Judicatura decidió dar por terminado este tema y por eso fue la importante inversión que hizo los 6.500 millones para ejecutarlos este año y el primer semestre del año entrante. El Canal 2 da a conocer los indicadores económicos del día. El Canal 3 da a conocer los indicadores económicos del día. La Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud lanzan programa para la salud mental en Yopal. Con diferentes actividades de promoción y prevención en los temas de salud mental, la Secretaría de Salud Municipal, en el marco de la Semana por la Vida y Estilos de Vida Saludable, adelanta en los diferentes colegios de Yopal capacitaciones y charlas técnicas con el fin de disminuir los índices de suicidio y matoneo, entre otras problemáticas que presentan los jóvenes yopaleños. Vamos a estar desarrollando actividades ludicodinámicas en diferentes instituciones educativas, CPS y IPS para poder dar relanzamiento a esta semana que va del 23 al 27 de este mes. Quienes quieran asistir a esta charla lo pueden hacer sin ningún costo y deben acercarse a las entidades de salud o a las instituciones educativas donde se llevan a cabo las diferentes actividades programadas para esta semana. Tenemos una programación a desarrollar que es un plegable donde están inmersas todas las actividades de lunes a viernes y podemos decirle a los padres de familia que se vinculen en sus diferentes actividades que se van a dar en los colegios, a los que tienen a sus hijos, en las EPS, para que vayan y motiven y empecemos a tener como una mente sana. El propósito de estas actividades es mostrarle a la comunidad que aunque existen problemas en la sociedad y en la familia, siempre hay una salida a los conflictos y mejores condiciones de vida para todos. Nosotros lo que queremos es decir que tenemos estrategias o motivaciones para poder llegar y poder sobrepasar y dejar estos conflictos a un lado. Con estas campañas se pretende cubrir especialmente a toda la población adolescente del municipio y vincular a los padres de familia para que tengan más herramientas para poder enfrentar esta problemática en sus hogares. Peligro constante para toda una comunidad por falta de un puente en importante vía de acceso Los habitantes de la vereda Palomas Agua Verde del municipio de Yopal a diario tienen que arriesgar sus vidas al transitar por las trochas y caminos de herradura, pues no cuentan con carreteras para su movilización y uno de los tramos de mayor peligro es este caño que no cuenta con un puente y para pasar por allí tienen que hacerlo por este improvisado puente hecho por la comunidad. Por este camino pasan muchos niños para el colegio, les toca pasar un puente muy peligroso que a mañana se caen al agua, se los come cualquier bicho, hay mucho animal, hay caribes, hay híos, hay toda esa cosa y está muy peligroso. A causa de unos canales que se realizaron cerca al caño, este permanece inundado e impide el tránsito por esta zona generando un alto riesgo para los habitantes de esta vereda que a diario tienen que pasar por allí. Cuando hicieron unos canales hacia arriba, en las partes de las palmeras, el agua la echaron toda hacia este caño y precisamente por eso se nos inundó el caño y quedamos aislados, totalmente aislados. Los de ellos para irse al colegio tienen que arriesgar la vida. Las familias residentes de esta vereda le solicitan tanto a la administración municipal como departamental la construcción de un puente en este sector para terminar con el peligro y dolor de cabeza que tienen que pasar por la falta de un puente en buenas condiciones sobre este caño. Los principales afectados que son los niños de esta vereda hacen el llamado y la invitación al gobernador del departamento Mento. Gracias. 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 Gracias.